Un bicho asado voy a comer, bichos, bichos, qué placer. Un bichacot con patatitas y una jarra de agua fría. Un bicho asado voy a comer, bichos, bichos, qué placer. Mariquitas al gratén y pulgones con cien pies. ¡A zampar! ¡Qué ricos son! Hay que ver qué ricos son. Vamos a salajillo y de postre cochinillas. Bichos voy a tapar, es el mejor manjar. Me molan cantidad, me dan bichalidad.